Nuestra familia, que somos los que llevamos adelante, porque hemos dado inicio a una escultura para los chicos, para sacarse fotos. La idea era darle algo de alegría, de emoción, en una etapa tan difícil como esta. Y bueno, lo llamamos a nuestro querido artista, con un reconocimiento a nivel provincial, que es Adrián Bachi del Orto. Teníamos la idea de hacer algo que enfocara a los chicos, a los niños. Mira, una cosa que habíamos observado en esta etapa de la pandemia, mucha gente queda afuera esperando. Y ves colas y colas en los negocios, y bueno, una cuestión de aislamiento social, de distanciamiento, no ingresaban al local. Y pensábamos, pensaba mi mujer, pensaba mi cuñado, ¿qué podemos hacer para que esas mamás con los nenes, esa gente se entretenga? Bueno, nuestro artista Bachi nos diagramó esto, que realmente sea hermoso. No, todavía está recién puesto, la verdad que hace falta que se seque. Ya han estado los chicos, no los podemos sacar, esperemos que pronto se seque, así puedan saltar y jugar. Y sacarse todas las fotos que quieran. Un poco era eso, ¿no? Darle una salida con humor a esta situación tan difícil. Me decías que vos ni siquiera le hiciste una imagen al Bachi, fue todo ideado por él, ¿no? Fue así, lo llamamos, nos sentamos y dijimos, mira, queremos hacer algo que llame la atención, principalmente a los chicos, en el negocio. Al cabo de 25 días cayó con la mulita del amigo Sergio Matías y puso esto. Y realmente en 10 minutos había más de 4 o 5 pibes arriba saltando y pidiéndoles por favor que no saltaran porque todavía no está seca la obra. Espectacular. Es un momento muy difícil hoy. Vos fíjate, ahora está más lindo el tiempo, hace más calorcito. Pero hace 15, 20 días atrás había un montón de gente afuera con frío, no pueden entrar a los negocios, obvio. Y haciendo colas y la gente ha tenido paciencia. Nuestro negocio es un agradecido, si bien, por supuesto que las ventas han bajado, vos te das cuenta que hay menos gasto, la gente se cuida más. Por lo menos darle un poco de alegría a esto que está tan feo, ¿no? ¿Cómo está el PORKIS hoy en cuanto al económico, en cuanto a los empleados, no ha podido mantener? Como cualquier negocio, tirando, es una época en la cual tenés que ser muy cauteloso. Nosotros esto lo veníamos pensando hace mucho tiempo. Gracias a Dios el sur de comida, vos vendés, trabajás, pero te das cuenta que al evitar tantas reuniones, toda esa junta, vender carne, vender asado es mucho menos. Pero yo creo que hay que acostumbrarse, hay que pelearla juntos. Ojalá, nosotros vamos a dar algún caramelo, algún presente a los niños, alegrarles a esos papás que muchas... Porque mirá, la mayoría de los nenes no van a la escuela porque están cerradas. Entonces están con la mamá, con el papá y salen a comprar muchas veces porque no tenés con quién dejarlos. Por lo menos que tengan la suerte de jugar con un muñeco, de comer un caramelo. Mirá, esto tenemos que solidariamente pasarnos entre todos. Y las ventas, por supuesto que han bajado, vos te das cuenta que es todo más difícil. Pero hay algo importante, si nos cuidamos, somos solidarios entre todos, tratamos de tener la distancia. Vamos a superar esto, que es tan feo. Seba, ya creo que a partir de esta tarde ya se puede empezar a utilizar el chanchito. Sí, sí, gracias a Dios, sí. Obviamente que tiene un problema Bachi, que es un artista extraordinario, observó un gran problema el chanchito porque no tiene barbijo. Así que bueno, vamos a tratar de ponerle un barbijo porque tiene razón Bachi, no tiene barbijo. Pero bueno, por supuesto, que vengan todos los chicos, que saquen fotos, que jueguen. Ojalá que dure, pero la idea es que se diviertan, obviamente. Justamente, ojalá que dure a cuidarlo porque si bien no tendríamos que decir esto, pero por ahí los destrozos se hacen presentes a cuidarlo. Ojalá, ojalá. Y ojalá que cada negocio vea hacer cosas así porque hoy necesita mucho la gente tener un poco de humor, tener un poco de alegría. Gracias. 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 Gracias.